muy buenas a todos amiguitos del sabor hoy os traigo cinnamon roll lo tengo en este bote de 10.000 litros a uno y medio por ciento en una base 30 pg 70 vg y del 3 del 4 del 2019 va a hacer la carta el de sir x vale con jadalín jadalín ya una resistencia artesanal hecha por mí vale me está en un valor de resistencia de 0 29 voy a pegar a 40 vatios y el algodón de secado vale el siguiente no no le he cambiado porque lo cambió para 12 aromas pues no se colaron seco el algodón hasta que no sepa nada sin llegar a quemarlo vale y le pongo pero es este vale el elifis de barrio pues eso qué es este cinnamon roll bueno pues este cinnamon roll según el fabricante es un rollito de canela con un toque de mantequilla los arbolitos llevan un toque de mantequilla no especifica el tiempo de maceración ni porcentaje por eso lo he hecho yo a 1.5 por ciento vale en esta base la base es pues el 30 70 vale qué voy a hacer pues eso me acabo de dar un poco raya pero bueno voy a olerle el olfato lo que me llega es el olor de de la canela de canela con una gotita aquí la gotita que corre por mi vena en boca en boca es súper dulzón en boca así que me recuerda más a los rollitos de canela sobre todo lo que más noto es mucho dulzón el sabor de la canela muy exagerado en boca eh pues lo que nos queda es probarlo bueno vamos para atrás y lo vapeamos va por ustedes mmmm mmmm rollito de canela mmmm 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 la otra parte me llega el sabor de la de la masa que han utilizado para ese rollito vale supongo que será hojaldre mmmm y por supuesto que a lo mejor me estoy equivocando pero bueno esta muy rico que queréis que os diga esta muy rico me recuerda mucho a mucho a coño a los bollos de canela si es que de eh a los rollitos de canela os habéis probado todo vamos que es el hojaldre este que está un poquito quema por arriba y y y tiene y es que sabe igual y es que sabe igual sabe igual un poquito más fuerte vale un sabor vale que lo que es él sería el bollo original a los americanos a los americanos le encanta meter canela por todos lados o sea les encanta la canela ehh 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 el bollito si que tiene como un toque mantecoso vale un toque de mantequilla mmmm esa canela vale y cuando salgo cuando aparece la parte de de cebollo vale de ese de ese rollito vale la parte de como se dice la parte pastelera vale la parte de de masa vale ehh ehh con el puntito este que digo yo que es un mantecoso que es de que te sale un poquito a mantequilla vale eso es lo que me al exhalar lo que me lo que me deja vale y de verdad ese es para probar este está muy bueno muy bueno es verdad a más porcentaje pues no sé cómo sabrá a menos porcentaje yo creo que con uno y medio sabe de sobra eh con uno y medio de sobra está brutal y y y y y y y